¿Dónde conseguir la máscara de cráneo de gato? Muy buenas, vamos a conseguir la máscara de cráneo de gato objeto especial y singular que además está bien escondido y que para poder adquirirla tendremos que ir a un pueblo abandonado y destruido al norte de la Gai adentraros en una casa derrumbada y expuesta en la pared de un altar a saber si habrán hecho algún ritual ya que he visto varios a lo largo del juego a continuación os voy a dejar la ubicación con el lugar exacto ya os digo, al norte de la Gai y tener cuidado ya que la zona está infestada de serpientes y caimanes pues eso es todo, muchas gracias por ver el vídeo y os recuerdo que tengo más de 80 con lugares, objetos, armas, personas singulares del extenso mundo de Red Dead para disfrutarlo suscribiros a mi canal o seguirme en mi cuenta de Instagram franzamoragains un saludo